José Vela Viladón, expareja sentimental de Karen Minvela Peso, fue detenido por disposición de la juez Rosemary Ríos, quien dispuso su detención preliminar luego de que uno de los dos detenidos de la banda, Los Secos de Pucalpa, lo señalara como el sujeto que lo buscó para que cometieran el secuestro de su ex enamorada. Según uno de los secuestradores, Celso Alvarado Cárdenas, detenido la semana pasada, el joven habría proporcionado los números telefónicos del padre de la joven secuestrada para que se comunicara para las negociaciones de su rescate. En la vivienda del detenido Leandro Vela, la policía encontró cerca de 10 chips de teléfonos celulares que serán analizados para determinar a qué número se comunicó. Según información dada a Ucayalina de Televisión, la noche del secuestro, el ahora detenido habría sido quien puso en el blanco de los secuestradores a la joven Karen Mimbela, al convencerla para que cenaran en una zona distante de Yarinacocha. Mientras se va aclarando este caso, la Policía Nacional está en la búsqueda de los tres secuestradores que aún faltan capturar.